La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos a la espera de respuestas, pero se vio un comunicado al ministro y al presidente de la república a través del arquitecto José Frutuoso Viva. Pensamos que tiene la suficiente autoridad, él también está preocupado por lo que está pasando. Él como arquitecto ama la cultura también, está vinculado a nuestra realidad, el clarense. Y estamos esperando. De todas maneras, esta respuesta que estamos dando a nivel mediático obedece no a una cuestión visceral, sino a defendernos de la estigmatización que este señor a través de las redes y de medios de comunicación alternativos nos ha venido lanzando. Ya está bueno. A los cultores hay que respetarlo. También solicitamos una apertura de la participación del poder popular de manera activa y que no exista ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Eso está en la constitución. Uno de los mayores logros de Hugo Chávez, uno de los mayores logros de la revolución es la capacidad de reconocernos en nuestra diversidad cultural, en nuestros rasgos propios, distintivos de este pueblo. Por esa razón entonces nosotros planteamos de que debe existir una participación corresponsable, así como lo decía Gunter minutos atrás, de la administración, gestión y de puesta en marcha de las actividades culturales. Y aquí hay agrupaciones que hacen vida artística internacional, hay patrimonios culturales que forman parte de este movimiento. Por esa razón nosotros también proponemos de que sean considerados nuestros aportes en la planificación, de que haya de manera conjunta actividades cuando se programan y se hacen inversiones multimillonarias, que no haya una concurrencia de 100 personas. Es decir, que se corresponda una inversión de un espacio físico a la cantidad de pueblo que es convocado con actividades bien planificadas y bien coordinadas. Y en última instancia, evaluar la posibilidad de que nuestro movimiento cultural tenga una administración en conjunto de manera activa y permanente en esta instancia. Lo más seguro es que después de aquí volvamos a ver una respuesta por cualquier medio. Y eso es válido. Ellos están en su derecho en exponer lo que nosotros no estamos de acuerdo. Es que no exista un diálogo, un encuentro, sobre todo cuando él se hace llamar también camarada. O sea, fíjense la dimensión de esa palabra. Nosotros que somos aliprimeristas, que soñamos con esta patria bonita, con la patria buena que planteó Aliprimera. En particular, vivimos una experiencia bastante desagradable en la flor, ya que teníamos un evento que era con fines benéficos. Era para poder recoger insumos, medicina, alimentos no perecederos, para algunos ancianatos. Y dos días antes de la presentación, nos cancelan el evento diciendo que venía una viceministra, que venía la viceministra de Turismo. Y que bueno, que nosotros como revolucionarios teníamos que entender. Y bueno, se valieron de eso para poder echar para atrás el concierto de nosotros dos días antes. Y cuando fuimos el día del evento a, bueno, a contatar, a ver si venía la ministra o no, resulta que no llegó nadie, nunca. Y imagínate, nos dan como excusa luego que las que estaban revisando los contenidos de nuestras canciones. Entonces, eso fue un atropello, imagínate, de manera muy absurda. Nunca nos dieron la cara, el dinero que invertimos no se nos devolvió nunca. Entonces, claro, luego vienen los eventos, por lo menos del canto de Víctor Jara, donde le apagan la luz a los camaradas de Calafari. Y bueno, una serie de atropellos que hemos sufrido los cultores, que no estamos dispuestos a aceptarlos. Una cosa que se observa y que se hace latente en dictaduras, lo hemos visto en las dictaduras que han ocurrido en el cono sur. La censura previa, la revisión de contenidos de una agrupación, que fue lo que pasó con La Puerca dos días antes de un evento realizado con sus propios medios. Ocurre que les paran el espectáculo, los suspenden, y finalmente primero le dicen una mentira, de que va a haber una autoridad para hacer una cosa a nivel del ministerio y que por eso van a tener que suspender. Después fluye, o sea, se hace, se filtra, trasciende, que ellos habían tomado la decisión de revisar los contenidos de las canciones de esta agrupación. Bueno, sabemos que son camaradas, tienen canciones que invitan a la reflexión, a la conciencia social. Entonces, de verdad no entendemos cuál es el criterio que están poniendo estas personas para cercenar el trabajo. Y ha sido una cosa sistemática, o sea, no ha sido una cosa que pasó ese día. O sea, como lo decía el camarada, tiene que ver con eventos anteriores, no solamente con él. También le comentan a otros cultores, quienes suspenden, que se trataba no de la visita de un viceministro, lo que es plausible, y nosotros pues como revolucionarios disciplinados lo aceptamos, sino que el grupo era de gente peluda o de gente fea, y que los contenidos de las canciones que ellos presentan no son acordes con el interés de quienes gerencian el espacio. Esto es fascismo, esto es censura previa, esto es inaceptable en revolución. Por todo ello, queremos denunciar también la situación física del auditorio Hugo Chávez, está inviable, no tiene aire acondicionado, tiene unas goteras enormes. Da vergüenza que el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías lo lleve a ese espacio, que desvice del compromiso que tiene quien administra la flor con el proceso revolucionario. Debemos decir que discriminar a nuestros cultores por el largo de su cabello, por el favor de su piel, por la forma de hablar, por la forma de vestirse, desvice de quien se hace llamar camarada, de quien se hace llamar revolucionario. Nosotros aquí somos un solo hombre, una sola mujer, estamos todos de manera monolítica, cultores de vieja data, cultores muy posicionados, cultores nuevos, otros que nos conocen apenas en nuestras casas, pero estamos todos juntos dando la pelea, porque es inaceptable esta situación. Entonces, tanto a la gente de la flor, que por favor sean un poco más inteligentes, que el concepto vale más que cualquiera de las cosas que tengan por encima, disculpenos por ser peludos, perdonenos las personas, porque no nada más es la flor, sino que nos adhieren de espacio. Disculpenos por debernos de darnos crecer el pelo, por ser peludos, por tatuarnos. No es nuestra intención ofenderlos de ninguna manera con nuestros cabellos, o con nuestros tatuajes, que así sean feos, bonitos, o como sean. No es nuestra intención sacarle la piedra a nadie, dejarnos crecer el pelo ni tatuándonos. Y nosotros los cultores también tenemos culpas, ¿no? De a veces, porque los cultores somos cultores y somos viscerales, ¿no? Y decimos las cosas así, va, 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 va. Y a veces en los cargos políticos no entramos. Aquí hay dos personas que yo, yo, tres, cuatro, que yo personalmente propondría, porque no podemos seguir esperando nosotros los cultores que nos pongan a alguien en la flor o en cualquier espacio, que nos pongan a alguien bueno. Esperamos que nos pongan a alguien bueno y no nos pongan nunca a nadie bueno. En la puerta, mira, estamos de acuerdo que en la flor no se entre alcohol y no se entre cigarrillos. Perfecto. Estamos de acuerdo. Es acuerdísimo. Pero otra cosa es que tú le digas a la gente, ojo, cuando va entrando al Perú o el cultor medio, tú sabes, lo revisen, pero al señor, a la señora que entró con la camionetota, que estaba bien vestido, no lo revisen, ¿sí? Estaban quitando los cigarros de la puerta y los estaban rompiendo. O sea, eso es un acto ilegal. Súper ilegal. Y perfecto. Si tú me dices a mí que si yo entro con los cigarros me los va a romper, yo no entro. Pero si tú me dices a mí, toma los cigarros, mira, toma los cigarros, tú y yo te los doy cuando salgas. Y después me dicen que tú te comisabas, que tú estás roto. Epa, tú estás ejerciendo, ¿cómo se llama? Me estás robando y estás siendo violento conmigo. Pero con un poco de pana, un poco de chamos que vienen a ver música, a ponerse comisada. Además, el ente de seguridad que estaba ahí rigiéndolo, tenía menores de edad trabajando, como seguridad ahí. Pero un poco de chamos. Y como todos sabemos, los aspirantes son aspirantes. Los aspirantes siempre están... ¡Ah, acá está! Porque soy aspirante. Y quiero subir de cargo, porque doy nivel. Y entonces quiero atropellar o pasarlo por encima. En este caso, a los peludos. A los peludos. O al que tiene el pelo corto, pero tiene cara de... ¡Ah, yo no sé! De feo para ellos, pues. Con respecto a que esto no es una crítica frontal a lo que ha sido el manejo de la flor de Venezuela a nivel de mejoras en el espacio físico. Porque es cosa de haber ido hace dos años a la flor de Venezuela a ver el estado en que estaba. Incluso que se extendían bebidas alcohólicas adentro del espacio. Y compararlo con lo que es ahora es una cosa totalmente distinta. Lo que estamos expresando es nuestra decepción. En el fondo de que nosotros pensábamos de que las mejoras no iban a ir solamente en el aspecto físico, sino que también en el criterio que se iba a usar para tratar a los cultores. Esta es una situación que nosotros no la esperábamos. Y que, bueno, vamos a ver si se acepta este diálogo. No hay una intención aquí de dañar el trabajo que se ha venido haciendo. Se reconoce el esfuerzo de rescatar a la flor, pero consideramos simple y llanamente que no se ha hecho con la contundencia que se debió hacer. Por esa razón, nosotros asumimos nuestra responsabilidad histórica de mantener y de fijar una posición escrita, ordenada y bien planificada y que a la vez sirva como un diálogo. Si esto cumple el objetivo, entonces nosotros abrimos nuestros brazos de organización. Si no, nos declaramos en resistencia cultural permanente hasta que logremos que este movimiento cultural sea verdaderamente dignificado como es debido. Está en la Constitución, está en las leyes de la República y está en nuestro combate diario. Es una conciencia permanente. ¡Que viva la primera! ¡Que viva! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva! Y que viva la resistencia cultural. ¡Que viva! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.